Bien bendita, pelea de periodistas, solita, encurecida con Rial, el peor escrache del mundo, aparecieron los fanáticos. Muy buenas noches, prepárense para disfrutar de toda la tele del día como solo este programa la puede mostrar. Esto es bendita novena temporada, con ustedes el único, el inigualable, Bautista, Beto Cacela. Avisame si lo tienen. Bueno, listo. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Regio. Cacela. El maestro Chiche me dice que estuvo tomando una copita. Está bien. Está bien. Está petejando. ¿Por qué no? Es el tomate. Yo quizá con el sal es muy emocionante. Pero los de pecho no tenemos, lo vemos por el cielo. Me he patinado. ¿Qué tomará? No sé qué pasa. Ahora, los productores que le hacen así, pero no entienden nada. Tomá, a la noche, Chiche. Ah, para ahora. Es la culpa mía, siempre. La culpa mía, que yo pido, que yo pido. Tiene mala bebida. Anda, cagado. No, no, no. Yo quizá con el sal es muy emocionante. Pero mi de pecho no tenemos, lo vemos por el cielo. No es que es la producción más en lo que pide. Pero esta es la versión más amorosa de Chiche. Aparte se pone talentoso cuando toma. Claro. Y tiene que escuchar. Es talentoso. Es talentoso. Pero le sale la creatividad. ¿A qué le entra? ¿Eh? ¿A qué le entra? Me da licor de huevo. Ginebra. ¿Eh? ¡Oh! Me da licor de huevo, dice la gente. Es licor de dulce de leche. Sí, mezcla, mezcla de todo. Y habla así, ¿viste? Es muy emocionante. Pero los de pecho no tenemos, lo vemos por el artillero. No, claro. ¿Quién paga? ¿Quién paga? Porque es... ¿Quién paga? No, no. Ahí, Chiche. Paga su bebida. Paga su bebida. Más respeto. Che, impresionante. La gente de Alberti sabe que lo del payaso era una profecía que alguna vez se iba a cumplir. No es una pavadita, ni un invento. La gente que viene por la ruta cruza a Alberti o va para Alberti. ¿Ves esa imagen? Ahora vamos a acercar. Ruta sí. Si no, vos. En la entrada de Alberti. El cartel dice, Alberti, 3 kilómetros, pla. Va para el centro. Va cercano a 12 kilómetros. Va corriendo para el centro. Yo no acuerdo. Más de una vez. Ahora, ¿de dónde viene esta historia? ¿Quién es el payaso que hace como 60 años prometió que iba a volver? Esto se encuentra en la abertura. ¿Cómo 60 años? En el Club San Lorenzo. ¿Cómo? Que es unánima. Es un espíritu. Unánima. No puede ser 60 años. ¡Por Dios! Bueno. ¿Tenemos un avance? ¿Hay un avance para mostrar? Entonces, ese... Es muy emocionante. Lo que pasa es que el avance lo había pedido Chiche. Luchy tiene como 12 carteles, Leo. Fíjate, ¿só qué es eso? Yo no hay problema. Te hago un maraloquillo. Alguien está manejando algo para el oro. El domingo va a llover. Así es algo, Víctor. Bailá un poco. Mostré los carteles. ¿Qué es esto, Víctor? Michael Jackson. No sé. Pero ¿de qué sería? ¿De un payaso? ¿El payaso? Pregunta, Víctor. A ver. De un payaso. Sí, porque en este caso, Javi, es un payaso. Asustador. La víctima dice, tiene cara de payaso. Además, tiene cara de payaso. Discula la cumpla su tiempo al raíz. ¿Qué tal? Muy bien. Nada, este era un anticipo y el Sandro... ¿Cuál es el payaso? No, este es un tributo a Sandro que hizo al gitano. Yo boca de payaso en la tienda. No. Vamos a ver a Solita Silveira con Sandro en gitano. Sí. Y van a ver cómo todo se concatena. Ah. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, esta es una pelea de periodistas. Camada nueva de periodistas que vienen peleadores, sanguíneos. Sí. Vamos a verla, señor director. No es la pelea entre Feynman y Elio Rossi. Lo que pasa es que para vos todo es negro. No, pero por supuesto que todo es bueno y esto es malo. Sí, señor. Es exactamente lo que decían las autoridades en otro momento histórico de la Argentina. Tampoco el cruce entre Víctor Hugo y Cala. Dígale esto a los representantes del gobierno que rara vez acceden a concedernos una entrevista. Nosotros desde aquí le hemos pedido muchas entrevistas también a Obama, al secretario de Estado. Pero no piense usted que nosotros estamos obligados y de rodillas a decirle amén a lo que nos digan desde allí. La nota que ustedes pidan se le va a conceder cuando desde los Estados Unidos difícilmente nos vayan a conceder esta nota que yo le menciono. Ni el tenso momento entre Payares y Nazarena Nobile. No, y la mujer de vudú salió en gola por todos lados. Sí, una nenita, obviamente. ¿Sabés qué es? ¿Qué es? Es faltarle el respeto a una mujer que hace un trabajo artístico de ponerse en bolas. La tengo divina, rosita, chiquitita, hermosa. Sí, le dijiste pegado, así que fíjate de tratarle a veces de hacer una pausa. Yo lo digo cuando se me canta el retenido. No se peleen. ¡Mátate que digo eso, eh! Es el feroz enfrentamiento entre Rocío Marengo y Amalia Granata. ¿Cómo es, Amalia? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y quién está acá? Sí. ¿Está de acuerdo? No, 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 no. Porque estoy en un momento de la vida que puedo decidir con quién estar y con quién no. No, 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 no. ¿Por qué no te sentarías a charlar con Marengo? Que estás tirando periodismo también. Vamos a repetirla. Que estás tirando periodismo también. Saquen sus conclusiones. Porque tengo 33 años y porque puedo elegir con quién me quiero sentar, con quién no. Eh, imagínate. ¿Y qué te separa de ella para no sentarte a charlar? Una decimos como colega No tengo nada en común Yo el sábado voy caminando a Luján Voy a pedir por ella El deseo de todos Que es la paz Me parece que uno tiene que aprender a compartir Y el doble palo Para compartir Más allá de que uno no esté de acuerdo Con la opinión del otro Yo no te cuestiono el derecho A perdonar o no Toma, fúmate un carita, baja un poco No, no fumo No me interesa, no me suma en mi vida No me resta, no me nada No me interesa en lo absoluto Se dicen de todo ¿Trabajarías con Granata vos? No No sé, no, la verdad que no Que se vaya de listo ¿Vos, Amalia, compartirías un panel con Marengo? ¿Según cuánto me paguen? Según la plata Porque con un ajo insalubre cobro un poquito más Algunas escarapelas, una en la vida plancha Claro, Doña Que el conflicto entre estas dos serias aspirantes a la carrera de periodismo no es de ahora Y es una pena, vio Porque se nota que las dos larvas de pura cepa tratan de darle un poco de prestigio a sus baqueteadas carreras Pero es sabido que aunque la mona se vista de seda, mona queda Con el perdón de la mona en este caso Para hablar de mí ponete de pie primero Y los del departamento Esta pie está loca Parate, Amalia Parate Yo, pero estoy feliz así Aquí ya mezcla, serio, con broma Pero parate, voy a mostrar el culo desastroso que tenés ¡Oh! El discurso de mujer es dolida, dale, te escuchamos ¡Sácamela! ¡Sácamela! No, pero estamos... No, no, estamos hablando de que... La mujer sufría... ¿Vos sos amiga de Marengo? Esto se re estúpida, no tonta Bueno Tener una amiga como Marengo Vos en este momento lo fuiste Pero... ¡Vos! Valia, que es la única que te quede Hay que discriminarla Porque hay que... O la matás de chiquita O la discriminás después A mí me mata cuando se meten con mi familia ¡Me robaste las fotos del muerto! O sea, cuando una persona le dice a mi mamá Que es madama Saca lo peor de mí ¡Cuarto de hambre! O sea, se me calienta la mano A la verdad no me interesa ponerme a confrontar con Marengo Chicos, me interesa confrontar de última con ustedes Que son alguien Que estás creando periodismo también Ya pagué derecho de piso Ya pasé por el barro Me parece que hoy ya estoy por otra cosa Bueno, ella está enojada con vos Bueno, chicos Los egos y las inseguridades se plantean en el psicólogo Ojalá puedan salvar las diferencias Que las mantienen enfrentadas Y se reciban de periodistas de una buena vez No olvidemos que algo de vocación hay en las honorables Chirusan Basta recordar los comienzos de cada una de ellas Que según dicen, la Marengo habría hecho un reportaje a Marley Y granata una entrevista a Robbie Williams Yo me hice conocida porque me acosté con Robbie Williams Está bien Ok, se hizo conocida porque ya acostó Pero ahora se dedicó a estudiar Y se prepara muy bien Y bueno, aquí tiene todo nuestro respeto Si pasó por una facultad Con el resto de la edad, con la mochilita Ya está en el segundo año Eso doy fe porque yo estudié con ella ¿Tú que le haces prensa a Granata? No, pero estudia de verdad ¿Qué opinás, Negra, vos? No, a mí me gusta la carrera de Granata Que viene haciendo en este último tiempo Bueno, tampoco la carrera de Granata No, encontró un lugar en los medios Me gusta ella como panelista, es picante, es polémica Pero lo de esta pelea con Marengo, la verdad, atrasa Está bien A veces los conductores, vamos a contarlo Contémoslo Cuando, viste el número, viene un poco flojelis Tenemos que fogonear un poquitito Yo lo he hecho acá ¿Cómo hacemos? ¿Vos haces pelear gente acá? Pelear no, fogoneás una discusión caliente Y la estirás un poquitín Sí, ahora A mí si me dicen madama no me ofendo No, pero a tu mamá Te han dicho cosas peores A tu mamá tampoco Mi mamá, por favor Bueno, Ani, digamos Si hablan de tu mamá o de tu papá En algo que a vos no te gusta Porque también tienen su barrio Tienen sus amigas Tienen su, digamos, su vida Si tu mamá no es madama No pasa nada si le dicen madama Igual Pará, en la cabeza de algunas mujeres En la cabeza de otras mujeres Sí pasa Sí, pues ahí se pasa ¿Tiene un segundo informe? ¿Por qué? ¿Era ella? No, porque como la vinculaban Y desmentían Y demás Con todo un amorío Esta semana Con Luli Salazar Con Martín Redrado Eso fue ayer Eso fue ayer Porque está en el barrio Porque ella estuvo en el barrio Claro Ahora que salió del machimbre de Rosario Claro A la que está llegando La tiene que dejar No debería olvidarse del machimbre No tiene que meterse con que otra Este Debe haber igual algo personal con Marengo Pero ella no se salió Sí, no quiere discutir Marengo para que brava Hay algo personal Porque hace 10 años fue esta pelea Y en ningún momento tuvieron ningún tipo de acercamiento Y Granata Está atacada La detesta, la odia Le dimos Al autobronceante doble mano Sí, sí No, está más rubio Hay doble mano Se cae y damos otra mano más La borracha baila Qué sintético Más, mía Te quedás pegado Sí, aparte es hasta la bombacha Sí, aparte es hasta la bombacha Para delante es lo mismo Fijos está aquella solita Que enamoraba a Roberto Sánchez en Gitano ¿Te acordás? Por ejemplo Ni hablar de Mónica Elguera Paz con Rolando Rí Rolando Rí Esta es una versión mediática Sí Totalmente Peleadora Que sorprendió, ¿eh? Que le hace frente a todo Que sorprendió Que sorprendió Gratamente No, porque antes verificaba estos programas Y de golpe le encantó ser mediática Bueno, pero lo hacían muy bien Si cuando decían en hermano Lo entendió ¿Hace otro año? Sí, adelante En el hermano parecía Claro, mis valientes Parecía mucho más componedor ¿Le creen las lágrimas? ¿Las lágrimas que tuvo, Solita? Bueno, le vamos a creer a Solita Solita Bueno, Arnie acaba de decir que es una actriz Con las instituciones no hay que meterse Ahí está Y Solita Ahora, componedor Como jurado de Tineri No puede Te echan a los dos días No No Es verdad Es verdad Es verdad Bueno, por eso Sabe adaptarse a estos tiempos Exacto Se peleó con Rial A ver Con penetrada intensamente Con su rol de jurado En la quermese de Tineri Soledad Silveira Se emocionó Ante la performance De un imitador de Sandro Razón por la cual El punzante Jorgito Rial Aprovechó Para hacerle notar Por las redes sociales Que su pediguería actoral No la exime De hacer chapa a chapa En el fango mediático ¿Viste? Y ante tanta hazaña Y alevosía Solita salió a exponer Toda su furia Porque considera Que hace rato Que Jorgito La tiene injustamente Entre ceja y ceja La vida Te quiero Lo ha dictado Sí Te quiero Te quiero Te quiero La noche Ustedes disculpen señores Esto va en vivo Tuit de Jorge Rial Vayan a ver La tumba de Sandro Que salió rajando Al escuchar El perro Que está cantando Y Solita llora Nos merecemos El dólar de 16 Algunos comunicadores Podrán decir Barbaridades Pero yo estoy Muy feliz Muy feliz Tengo Mi propio mundo Que está bárbaro Y me encanta Es demasiado Lo que ha dicho Demasiado No puedo entenderlo La verdad ¿Qué cosa? Que se toque 50 años de carrera No se hace eso Esto no se hace Nene Lo que pasa Que una No es mediática Un comunicador Anoche Que dijo No Lo que pasa Que le falta cámara Nosotras no queremos Estas cámaras Digamos Nosotras no nos interesa Nos interesa ir al teatro Nos interesa trabajar Para la cultura Creo que se equivoco Creo No nos interesa Lo mediático Lo mediático No es nuestro mundo Y ustedes lo saben Perfectamente Creo A lo mejor Pobrecita Ella piensa que es así Los seis Díganme Si alguna de nosotras Nos van a ver En un escándalo mediático Ahora Si ustedes llaman Falta de cámara No tener Un escándalo mediático Obvio ¿Es que se ensañaron con vos? No Nadie se ensañó conmigo Solo una sola persona Soy yo ¿Por qué crees que Jorge Real Hace esto? No lo puedo entender ¿Qué corno pasa ahí? Por la devolución Que yo le hice a Loli Que le cité El tema de la canción Digamos No No lo puedo entender No atiendo Solita se ríe de todo Casi sin entender nada Una actriz En proceso de degradación Edith Hermida Hormiga Esta cultura mediática Se está haciendo carne Y yo no vivo de eso Ni me interesa esto Somos tan hipócritas En este ambiente Irías Me invitó al programa Después de haber mandado Ese tuit Me invitó al programa Y obviamente no fui ¿Cómo voy a ir? Se pudrió todo Bueno No creo que le importe nada De mí Si es capaz de hablar así De mí ¿Qué pasa por el culo? Recordemos Doña Que el voraz desencuentro Entre Real y Solita No es nuevo El chimentero conductor Nunca se bancó Que la Silveira Tratara de tomar distancia Abiertamente De los envíos Que se ocupan De la fauna mediática Y sus floridas circunstancias Aún después de haber sido Conductora del populoso Big Brother Como él A lo que voy es No minimizar tampoco Este laburo Porque nosotros Tampoco minimizamos El laburo de los actores Yo no estoy minimizando Bueno Solita se ríe de todo Casi sin entender nada Una actriz En proceso de degradación Yo no estoy minimizando Esto es lo que yo te Lo único que te pido Solita Con todo el respeto Y el cariño que te quiero Y la admiración que te tengo Yo no te estoy minimizando Yo te estoy diciendo Ustedes se ocupan De los mediáticos Son los constructores El mundo del espectáculo El mundo del espectáculo Viró hacia los mediáticos No, no El mundo del espectáculo Es mucho más amplio Tomá, Pavo Convive el culo y el cerebro Lo importante es buscar Una apertura Sentí que en algún momento Había como una cosa de Bueno, estos programas Estos programas También le damos Mucha manija A los actores La mesa Está servida Porque si no parece Que lo único que hablamos Es de mierda Todo el tiempo Y no siento eso Te pido no minimice Estos programas Porque de verdad Queremos a los actores Basta de mentir Fíjate el tono Que me pones Sos terrible ¿Qué va a ser? Ría le esperó El momento oportuno Para hacerle notar A Solita Que al meterse A jugar el juego Mediático Después de tanto Criticarlo Desde el pedestal Le podría tocar Recibir algún Coscorrón Algo que evidentemente La blonda actriz Todavía no logró Digerir ¿Viste? Bueno Como vemos En el informe La pelea es tan vieja Que el dólar Estaba a 3.20 O sea Ni estalló La 125 Viene de antes Viene de antes Pero Esa viró De somos actores Queremos actuar A somos jurados Queremos jugar Es un Vamos a decirlo Para una actriz De la generación De Solita De Nacha Es un buen lugar El jurado de Tinelli ¿Te hacen cámara? ¿Qué sueldito Tenemos ahí? Un buen sueldito Un buen sueldito Buenísimo Gamba Buenísimo No sé Pero es un buen sueldito Y las cosas van Campeando Perdón Como también tiene razón real Que los programas Que ella criticaba También le dan mucha manija A espectáculos Que por ahí no están funcionando Y gracias a que uno Va a esos programas La gente va Pasó de criticar lo mediático A pelearse con Sipolitakis También tengamos en cuenta eso Y se fue como Como ya Está bien Y aflojar un poquito No tiene que tomarse Todo tan en serio Yo de verdad Desconfío del que En 20 años Resiste un archivo Nadie Nadie Porque es que dice El que piensa Igual que a esa 20 No escucho a nadie Yo digo lo mismo Hace 15 años Pero no está bueno Cambiar Cambiar Mejorar Progresar Entonces ¿Para qué la criticamos? Está perfecto Lo que está haciendo Acá lo que me parece Es que ella se expone Yo digo Está bien que alguien cambie Con 10, 15 años de diferencia Yo voy a decir Pero Si me pones un pero Es que vas a decir otra cosa De ganar A mí lo que no me parece lindo No me parece bueno Que porque vos no coincidas En alguna línea de pensamiento Con Solita Hable de una actriz En degradación O minimice La carrera que tiene Y la trayectoria que tiene Soledad Silveira Para mí No sería Es injusto No sería el colágeno Porque si no decís decadencia ¿Por qué teníamos Dónde los sentidos? Con la decepción En Solita y Nacha Con el niño por Solita Sí, obviamente La queremos Pero lo que se expone En Solita y Nacha Es que ellas hoy No están haciendo Lo que hicieron Para ganar el prestigio Que ganaron Ellas se ganaron el prestigio Arriba un escenario Nacha está haciendo teatro Pero esto también Pero acá están exponiendo Haciendo otra cosa Pero te demuestran Que son Que pueden hacerlo También Que firman más autógrafos Ahora que cuando Hacía prestigiosos De teatro O películas Pero hay trabajos Trabajos clase A Pero digo por ahí No sé si le basta Con el prestigio Por ahí esta nueva versión En la calle Y todo La pone feliz Pero Solita muchas veces Dijo que necesitaba dinero Y que me necesitaba Solita vive en el día Solita vive en el día Ella ha tenido Algunos subvenientes Nosotros nos debemos al público Perdón Pero pará Dejame que cierre Dejame que cierre Si ese programa Es el único artista De este mundo No, no, digo Si ese programa Mide 20 puntos No subestimemos al público Evidentemente La gente lo mira Y la gente le gusta Entonces Solita está ahí Nacha está ahí Por algo es Trabajo clase A Trabajo clase B Trabajo clase C Ahí es el modelo de trabajo Para tu mirada Igual la crítica Tenía que ver Con que ella Hace un año O dos años No me acuerdo perfectamente Estaba criticando Ese tipo de programa Sentarse ahí Todo el mundo Moragoló Hay una pequeña contradicción Que podemos marcar Tranquilamente Pero no lo podemos decir El único que critica Y rechaza Todas las invitaciones Al jurado Es quien les habla Pero sé que terminaré ahí Y me gustaría que vayas Sé que terminaré ahí Diendo un par de años más Para... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tenés que ir Para después decir ¿Viste? Al final fuiste ¿Y por qué crees que más? No, 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 no Señores, estamos acá Está hablando ¿Por qué crees? ¿Por qué crees Que vas a terminar ahí? Porque cuando me echen El canal 9 Y no me llamen El canal Marcelo va a tener Un gesto Un gesto de piedad No, pero todo Aparte Yo voy a ser un viejo Hijo de puta Qué gracia A los 30 quiero estar En ese jurado Un jurado Horrible esto El truco ¿Cómo sentiste? ¿Un viejo qué vas a hacer? ¿Eh? La coreo me pareció Un espanto Volvé a ensayar El actin Que me hubieras dicho a mí ¿Eh? Que me hubieras dicho a mí No, vos te defendías Tontito Solita está ahí Porque también Cuando los cines Se llenaban Y no eran templos Evangélicos Ni de pastores Este Hacía esto Con Sandro Con todo este calor Te quiero tanto Te quiero tanto Por la sonrisa que me ofreces Por la ternura que me das Me siento como un niño sin futuro Como horizonte que te espera sin viajar Te quiero tanto Sí Te quiero tanto Sin tiempo, sin edad Y sin distancia Comparto tus angustias Tu vieja soledad Deja la sola Yo soy tu compañero Que espera que descubras tu paz Aquí en mi paz Te quiero tanto Sí Te quiero tanto Por mi pasión y tu nostalgia Por tantas horas sin reloj Te quiero de este modo Sin tiempo y contra todo Te quiero porque eres La causa de este amor Te quiero porque eres Es la causa de este amor Te quiero tanto Sí Te quiero tanto Te quiero tanto Vos no lloras Vos no lloras Pero vos no lloras ¿Por qué no te emocionas nunca? Ahí pedí sin sentido Cuando él está escapando de la justicia Porque lo acusan de un crimen Que no cometió Y se va a escapar A una comunidad gitana Se va a refugiar Intenta Porque en realidad lo rechazan Y canta Sin sentido Lenguaje que se escapa En palabras sin sentido Y todo cuanto digas Absurdo Y hay una gitana Una linda gitanita Y él la mira A ver No, esta no es No Pero se le aparece La cara de Solita La vamos a encontrar Antes de las 10 de la noche Porque es un momento clave Como que la piensa Y esa es Solita Ahora está bien Pero ¿sabés qué? ¿Se acuerdan de esa? Sí ¿Se acuerdan? No soy yo solo Sí Vos solo Si preferís esta Solita Esta Solita no hablaba O sea, acabamos de ver Bueno No digas eso Bueno, no, no, digo Tomá el peito Era como un clip Pero está Bueno, bueno Digo ¿Se acuerdan de esta Solita? No habló O sea, Rial de decir Sí En este tema no hablábamos Pero Rial de decir Yo habló con el mismo Pero se entiende la emoción de Solita No, 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 no Pero se va al primer plano Pará ¿Ese es eso? Pobre mi madre Qué querida Qué querida Qué querida Míralo 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 Ahí está Esa es la película Póneme el audio ¿Ves? No es Solita Él se le imagina Feliz Este momento Qué grande Me emociona Me emociona Me emociona Me emociona Me emociona Llorá, Beto A ver, ¿te llenaron los ojos de la misma? ¿Llorá? No, mentira Apreta fuerte Apreta fuerte Apreta fuerte A ver si salí Me mata, me mata Me mata esto De verdad Tiene que ver con lo Igual lo quiero criticar a Gastón No puede decir Que Solita no hablaba En ese personaje No, digo en ese clip Era esa escena El primer beso Se da con la mirada Gastón La escena es Qué chupón que encaja Para la escena Ahí volvió la boca Che Lo poquito que vi Me impresionó La imitación de Sandro Muy fuerte Muy bueno Grande Porque es de grande Claro Igual En general Los tributos a Sandro Son Sandro de los 70 Claro Este Jovencito Con las patillas Este Sandro Más grande Ese que no vimos Ese que no vimos ¿Cómo se llama? ¿Sabemos? No sé el nombre Pero hace bastante Extraordinario Oscar Miranda Lo traemos Si quieres Lo traemos acá Una noche Que haga dos o tres Que haga penumbras Así Con el maniquí lloro Pero Extraordinario Parecido físico Y canta Igual Me pareció a mí A ver Una noche Se perdió En tu pelo La luna Se perdió Se perdió A tu piel Y el amor Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar el tan bien Estar el tan bien Somos manos La dulzura Son Tu aliento Fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Tenerás Carichos Carichos Que simples Sabores Carichos Carichos Que nos da el amor Carichos Carichos Muy despacio Dichos Entre la penumbra De un son de interior Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y ya nada importa Te quiero Mira La vida Te quiero Lo ha dictado Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Yo te doy el mundo Te quiero Te quiero Pero no me pidas Que no te ame así Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Pero no me pidas Que no te ame así 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 Que no te ame así 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 Que no te ame así Mamita Así Vení 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 Que no te ame así No te ame así Ahora Hay que decir algo En favor de la emoción Que seguramente Sintió Tinelli Cuando hacía el ritmo De la noche Se va con los más tetos Que yo Mire que ya Cantantes todos los domingos Cuando llegó a Sandro Se puso a Smoky Para él fue una noche especial Él quería tener a Sandro En ese programa Y Sandro hacía mucho Que no cantaba en televisión Exactamente No le gustaba No era de ir a No es que le gusta ahora El imitador Cuando te vea vos Imitándolo a Sandro Se va a sentir mal también ¿Por qué? ¿Por qué tenés que Pensar a mucha mala? Acá va un Sandro Esa es la agresión De cuando están calientes Con alguien Exactamente No, porque hay dos Que salen muy bien Sandro y Roberto Carlos No la escuché Me di Esto fue ayer también Y es importante No, no Una maravilla Yo no había visto Acá hay un fantasma de Sandro Excelente La de la producción De llevarlo Muy bien ahí Esta versión de Sandro Más grande Es espectacular Ojalá lo tengamos algún día Bendita Una maravilla Bueno, nos trae suerte Poner a algo de Mi amigo Feynman Así que Desmascarando A un revendedor de entrada Sin concesiones Y también Haciendo una confesión Vamos a verlo Son tan festivos Por fin Che Parece que Feynman Se calentó de verdad Con un temita Que lo sacó Así que tomó el toro Por las astas E increpó a un revendedor De entradas Del próximo superclásico ¿Viste? Así se hace Eduardo Duro con él Minuto uno Feynman Escrachó a un revendedor Escucha el audio A cruzar los dedos Hola, buen día Buen día Señor, ¿qué tal? Leí por allí Que están vendiendo Una entrada para River ¿Tenés? Dale, hacete el canchero Sí Sí ¿Y qué tenés? Tomate Queso Huevo duro San Martín o Central ¿Y cuántas tenés? ¿Cuántas necesitas? Ojito, ¿eh? Mirá, somos cuatro Voy con mi hijo Y con dos amiguitos de mi hijo Fanáticos de River Se mueren por ir Lo único que nosotros queremos Es feliz hoy Me están volviendo loco ¿Menores son? Sí 12 años tienen Ah, 12 años Lo tenés que pagar Si tienes los pantalones Suficientemente puestos Hablá, papi Por eso, por eso Yo sé que lo tengo que pagar Pero es un regalo Que le quiero hacer ¿Tenés alta o baja? San Martín alta Y Centenario baja San Martín alta Y prefiero ir a Centenario baja, ¿no? No lo puedo creer Y eso va a gusto ¿Y a qué precio lo tenés? 1.500 ¡Ay, te dejo, eh! 1.500 cada una Bueno, ok ¿Te puedo volver a llamar? Mi nombre es Eduardo Me voy a armar un finito Porque me voy a lo de Eduardito ¿Te vuelvo a llamar? Volvíme a llamar, dale Es un conca ¡Es crache! Feinman se le hace el guapo A los pibes que toman un colegio Pero a la hora de llamar A los revendedores Casi, casi Que les pide disculpas Por molestarlos ¿Le das alguna dirección Para ir a buscarla? ¿Cómo hacemos? Nada más Si la voy a buscar No hay problema Corta la bocha ¿Y dónde estás? Yo estoy en la cita De la empresa Observen este paso Este paso delicadísimo ¿En efectivo O con tarjeta lo que des? Yo necesito la plata, papi A ver Efectivo, efectivo Ok, ok Yo no arrugo con nada Ni con nadie Perdón Tal vez alguien puede ayudarme ¿Se redefinió la palabra scrache? Ahí no hay scrache Es un p*** Preguntando cuánto sale Una entrada de reventa Así hay un montón Me esperaba un cruce fuerte al aire ¿Te vuelvo a llamar? Capaz que no podemos Venir con el local Y lo hacemos en cartera Ah, ¿estás en un local? No, 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 no Ahí es en el departamento Caemos todos ¿De dónde venís? Yo estoy en Palermo Ay, chico, te vas Te vas, te vas, te vas ¿Tu nombre es? Mi nombre es Agustín Agustín ¿Eh? Sigo esperando el scrache Porque hasta donde sé Con los datos de Agustín de Recoleta No hacemos nada, muchachos Te vuelvo a llamar, Agustín Abrazo grande ¡Cuarto de África! Pero este muchacho al final Resultó ser una manteca De scrache nada, doña Más vale fue un vals De fiesta de 15 años Y para colmo De la vergüenza ajena Escuchen las tiernas declaraciones Del rey del periodismo duro Paparazzi Mi primera y única curda Fue a los 18 años Lloré toda la noche En la falda de una chica Como un p***tudo Ciudad.com Me quise hacer el vivo Tomé una Coca-Cola con vodka Y me puse en p***o Lloré durante toda la noche En la falda de la niña Con la que había salido Y quedé como un p***tudo A partir de ahí Nunca más En el planeta Feynman No se permiten las drogas El alcohol Y el cigarrillo Ay, Eduardito Eduardito Para el próximo Scrache Verbal ¿No querés que te alcance Algún aforismo de José Naroski? Digo Por si te quedás sin frases fuertes Hola, buen día Buen día Señor, ¿qué tal? Leí por allí Que están vendiendo Una entrada para River ¿Tenés? Sí ¿En efectivo O con tarjeta lo querés? No, es en efectivo Efectivo, efectivo Ok, ok Te vuelvo a llamar Agustín Abrazo grande Pablo Dugan Con quien se odia mutuamente Pero ahí está Estamos a la mañana Está buscando Desesperadamente A la mina Sí En la que En cuyo regazo Lloró Feynman Porque vos cuando llorás En dope Confesás Te salen cosas De la infancia ¿Cuánto vale la nota Con la mina? Esa es la nota Esa es la nota Y es un papelón Además Bueno, un papelón Aquí no le pasa Es medio raro Otras que también lloraron ¿Cómo? Dejó muchas llorando En este caso lloró Y además Yo creo Es más Te voy a contar algo Creo que Le tomaron Le chuparon el fe Creo Supongo Porque Le está escribiendo Algún supuesto Eduardo Feynman A un montón de mujeres Tira el lance Y manda fotos de él Bueno Pero después Le escribe a mujeres Que ya están comprometidas Que están casadas Y no se la cuenta Hay un fake De Eduardo Un fake ¿Eduro? Fakeman ¿Feynman trucho? Lo está haciendo irónica Y está diciendo Que Feynman tira el tiro Por otro lado Creo que hay un trucho Porque no puedo creer Que Edu haga eso Que haga que Que le esté mandando A muchas Tengo una conexión De la clasitud De Todo está el delito Conozco una chica La que le pasó Fotito Fotito Estoy acá comiendo Y al ratito Otra fotito Estoy en mi yate Te vengo a buscar No creo que Edu haga eso Mientras no mande fotos Asquerosas Chiriéndose ¿Cuál es el problema? Golpe de los hechos Porque conozco una chica A la que le pasó Pero qué Está bien Demuestra su heterosexualidad ¿Qué tiene malo Que invita a una chica A salir? No sabemos Si es el pero Se metió con una menor Este con el Casadas Bueno Es el problema de ellas Casadas Las casadas están terribles ¿Están tremenda? ¿Vos decís? Yo era chiquita Cuando se apareció el fantasma Esto es a las 4 y media de la mañana A ver No No 5 y 28 de la mañana Acá en este estudio No Mirá ¿Qué pasó? Quedó dando vueltas Pero sí Y a veces nos dice gente de acá De seguridad ¿Qué está espiando? Porque está espiando No se entiende ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Botea A ver qué viene Bueno Enseguida las redes sociales Ay ¿Por qué no escrachó al...? Él mostró que hay un Agustín Que vende Después las Entidades pertinentes ¿De verdad? Es una policía La justicia ¿Cuántos Agustines En la Julieta puede haber? ¿Cree que vaya como Facundo Pastor Y después te fajan? Lo que hace después la justicia Es tratar de averiguar De dónde consiguió Agustín Las entradas Para revenderlas O sea Agustín Si tiene una entrada Y no la quiere usar Y se la quiere vender a alguien Pero que es contravención ¿Entre ustedes y yo? ¿Creen que este Agustín Hoy está en problemas Con la justicia? ¿Alguien lo fue a buscar? No, nadie Así River inició acciones legales Con dos portales River inició acciones legales A dos portales de internet Que ofrecieron entradas Antes de que estuvieran emitidas Siquiera Dice Tampoco Donofrio Tiene que salir a buscar A estos reventas Pero es una denuncia Yo no sé si se configura Un delito penal Estafa O no sé No sé Pero mal de Feynman En esto que vimos recién Debo contar También una pavada Hoy me comentó A veces nos cruzamos No en la mañana Sí Está Con problemas Gastrointestinales Por el partido del domingo Tan nervioso Dice la verdad Estoy con un miedo terrible Él es de Boca Claro Estoy con un miedo terrible Firmo un empate No sabes cómo Y de arriba viene bien Estoy asustadísimo Digo pará Es un partido de fútbol Y los clásicos Son partidos aparte Los dos ya están jugando bien Están agrandados ¿Qué agrandados? Yo no le doy la boca Me llamó la atención Y me dijo Estoy asustadísimo Sí Lo que pasa es que Esperemos el domingo Voy a estar El sábado 11 En Sociedad Italiana De San Miguel El domingo 12 En Little John De Montegrande Y el sábado 18 El sábado siguiente En el Teatro Copérnico De San Justo Hermosos lugares todos Felicitaciones a Nuestro sindicato Mostrame la Espera Que han inaugurado Un hotel divino ¿Dónde? Están en eso Bueno Pero me vas a traer Imágenes El 15 de octubre Te traigo imágenes Hotel Tirú De Iguazú Que lindo No le pusieron No le pusieron Perón Ni evita Tirú significa Compañero En guaraní Mirá que lindo El mes de 15 El 17 17 Pero si enganchamos El feriado No de verdad Que trabajan Bárbaro El payaso Volvió a cumplir Una promesa No es un mito Urbano Esto Al menos En Alberti Se dice que prometió Y ahora yo les voy a contar De donde viene la historia Volver Y pasear Por Alberti Y armar su propio Cinco Esto no termina acá Breve avance Y en un minuto Está No es para reírse A pesar de que vamos a hablar De un payaso Si porque en este caso Javi Es un payaso Asustador La víctima dice Tiene cara de payaso Además tiene cara De payaso Es muy emocionante Pero los desprecios No tenemos Ya volvió bendita Novena temporada Ahí veíamos avances De la viuda negra Es impresionante La serie que se viene Para las noches De Canal 9 Después de bendita Porque es un hecho Absolutamente real Una historia de vida real Ella lo ha contado También en una biografía La mujer que acompañó A Escobar Cuando estuvo En el pico De su poder El poder Del mal Grisela Blanco Es La verdad que yo no sé Si en la serie Va a aparecer Con el nombre real O un nombre ficticio Pero todos sabemos Que es la vida De Grisela Blanco En el patrón del mal Aparece Si ¿No me escribió No es de ella No es como una biografía De ella Probablemente Pero vamos a ver también En esta serie nueva Algunas escenas De Pablo Escobar Tal cual lo vimos En la serie Me dicen que Yo todavía no vi Fragmentitos Pero me dicen Que está espectacular Y se vienen Poquitos días A la noche De Canal 9 Mirá Esto de archivo Es increíble Es una historia Realmente increíble Mirá a quienes reúne Y lo que les pasó A ver Yo creo que no se puede Nápido Ya Están No se van 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 Eh Está rejeve la cosa ¿De verdad? Nos quedamos todos Acuérdate Todos en cana Nos vamos No se van No se van ¿Cómo? Nos quieren meter ¿Qué quieren? ¿Dónde se van a salir? ¿El de acá? ¿Y qué hacen Si no les están aquí? ¿Eres la otra ¿Verdad? Todas dicen que se va Y matar a todos los corazones Y matar a todos los corazones Y matar a todos los corazones Completo Habían ido a tocar 2002 a Quito, Ecuador Vimos el show Había habido algún problemita de sonido Épocas en las que Charlie se ponía un poco mal Sabemos que es Él muy exigente en ese ámbito Rompe alguna cosita Un bafle Un equipo La policía ecuatoriana se ve que es sensible con eso Presos Se detienen No, pero son Cerati, Charlie García y Fito Pai No importa quién sea Van presos Y ese es el momento en que Alguien del manager, alguien del manager Y dice, muchacho No nos deja salir Estamos técnicamente en cama La cara de Charlie Yo no fui Bueno, no era para tanto Ahora lo vamos a ver completo Es una joya de archivo Bueno, está como en búsqueda de talentos Tinelli de nuevo Es una buena idea Por ahí vuelve 20 segundos de fama ¿Cómo se llamaba? 30 segundos de fama No era mala idea Pero este no es el caso No viene siendo el caso Lo que vas a presentar ahora No voy a adelantar yo Vos sos el conductor No, no, no No fue uno de sus mejores días ¿De quién? Para este mentalista No salieron bien las cosas No salieron bien las cosas Esto va en vivo Claro El alfano no se quiso sumar al chiste No al chiste Al mentalista Y después no la pegó Pobre hombre No lo puede ni defender el teto No, no En este caso ¿Quién lo llevó? El productor que lo llevó ¿Sigue trabajando en sonbancho? Sí, sí A veces puede pasar Fácil Pero me dicen que es bueno el tiempo Pero en este instable no le salió También lo invitamos a Bendita Vamos a ver Sí Parece que anoche El guardia de seguridad De la Puerta de Ideas del Sur Se quedó dormido Y permitió que se colara en showmatch Un insólito personaje Que la jugó de mentalista español Aunque su rutina Terminó siendo un chiste de gallego Doña Vamos en el bailando Hay parejas esperando Pero bueno No, las parejas Hacen también lenguaje corporal A ver Hacemos una prueba simplemente ¿Puede todo el mundo Levantar la mano derecha? Hola Todo el mundo Marcelo Todo el mundo Levantemos la mano En casa también por favor Por favor Por favor el jurado Moria En casa también Aunque no crean Escriban a usted también Esto es lenguaje corporal Amigos Como roba Todos En casa también Toda Argentina Tiene la mano en alto Atención Cuando yo diga ya Bajamos la mano Mucho tiempo Me está cansando Todos atentos Hay que hacerlo a la vez Yo no dije ya No puede ser tan p***tudo Viejo La mayoría La mayoría En casa Ha entendido Que el lenguaje corporal Era más importante Que el lenguaje verbal ¿Ciruja? Y bajó las manos Todos los que bajasteis las manos Tenéis que saber ¿Qué cosa? Que habéis hecho caso Al lenguaje corporal Y eso es importante ¿Y? 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 ¿Qué sirve? ¿Por eso Por una España? Pues es un listorte De Valencia No, te piden Anda bien del bobo 8 Y tras el soporífero Ejercicio pseudocientífico Javier Botia El mentalista más Ladri del planeta Continuó malgastando Minutos del bailando Con otra pruebita Con la que aparentemente Ahora sí Demostraría su sexto sentido Ah, tiene sexto sentido Porque sentido del tiempo Televisivo Le está faltando Al judini este Traje unas bolas Yo también Ah, vos también No, por favor No, no Traje unas bolas Atención Y si me lo permites Tengo tres bolas blancas Y una bola negra Tres pepinos Tres blancas Y una negra Tres pepinos Tres y una negra Ahí están Una para cada miembro del jurado Metemos las bolas dentro Toda dentro Nada afuera Se llama esa Si me permite Trata de que Estos siguen Sinvergüenzas ¿Entendés? Sí, sí, sí Ay, pero vine de España Pilla Ladrones Voy a pedirles Sátrapas ¿Me puedes sujetar el micro? Bueno Y nos quedaríamos toda la noche Pero ¿por qué no se van a la mierda? La china ha tardado tres años Lo que es el metalismo Bueno Perfecto Si habla con un micrófono Estaría bueno Elige una bola Manu cerrada y sin mirar Sí Sí Perfecto Muy bien Solita Mete la mano Mete la mano Una sola bola Con la mano cerrada Y sin mirar Muy bien Sí, sí Está tocándolas mucho Señores No sé que puedes agarrar una mano Ya viene Lizzie Taglia En un minuto Lizzie Sí Ah, ah Si lo hizo en agarrar bolas Vuela parece que baila Ahí está Que agarre Moria Ay, me muero Ya está Esto es muy fácil Qué fácil que es la vida Los demás tienen una bola blanca Ahora vamos a pedirles que digan Yo tengo la bola negra No, no, no Y vamos a saber quién miente Y quién dice la verdad Así de fácil Primero tienen que mirar qué bola tienen Miraos las bolas, por favor Está medio en bolas Graciela, por favor No la diga No la diga No la diga, Graciela No la diga No, no Yo tu lenguaje no lo entiendo No, no Me estoy durmiendo La verdad que no te entiendo Graciela Entre qué largo No le p*** la situación Yo tengo la bola negra La tengan o no la tengan Y yo voy a saber por la mirada Por el lenguaje corporal Quién miente Y quién dice la verdad Bueno, yo tiré afuera Ya está, se marchó Se marchó Se pudrió todo Se enojó Acá se cae Vamos pues, Moria Ya se pasa de bizarro Tengo la bola negra ¿Cómo lo vio? ¿La tiene o no la tiene? Para mí no la tiene Para mí sí ¿Puede decirlo otra vez? Tengo la bola negra ¡Ay, Dios mío! Upa ¿Y? Mala leche ¿No ven que no? ¿No la tiene? ¿No ven que no? Y no Esa forma de mirar Esa forma de sonreír Ah, usted está descubriendo Que no la tiene Aunque esté diciendo que la tiene Porque hizo ligeramente Con la cabeza así ¿Qué? ¿Piri pipí? ¿Piri pipí? ¡Ay, qué chanta, Javier! ¿Qué bola tiene? ¿Qué bola tiene? Yo tengo la negra Eh, rescatate, barrilete Pero la bola también, ¿no? Lo único que tengo negro es la bola Mira Solita y solita es verdad lo que dice No lo sé la verdad Polino, por favor Obviamente tengo la bola negra A comerla Atenti, doña, no se me duerma Que tanto tiempo de espera Tiene por fin su recompensa Con ustedes El gran desenlace del truco del siglo Esperemos que lo resuelva mejor Que los desafíos de tu Sam Con su hijo, ¿no? ¿Quién tiene la bola negra? Creo que es ella ¿Perdón? Quizás falle, no lo sé ¿Solita? Sí, creo que sí Por el lenguaje corporal de Polino Que está hiperterrito ¿Puedes mostrarla? Hay que ver, hay que ver En el segundo A ver, Solita, por favor Para sí Que tengo la bola negra Muy No, la tiene Polino Payaso gratis Polino, tú no transmites nada Con el cuerpo Volvete a España Posible Volvete a España ¿Cuál? Se dio mal ¿Cuál? Se dio mal ¡Escernioso! Yo al principio iba a decir Che, por... ¿Quién tenía la bola negra? En realidad al productor le dijeron Tinelli tenía la bola negra Que era un mentalista Vende pastillas de menta en el rock Al muchacho Lo único Y dijo, bueno, hace algo Demasiado largo Bueno, ya está Ahora, ¿qué pasa cuando un conductor Se la agarra con los productores? Porque ayer estaba enojado Tinelli Con varios productores de ideas Y de este es el show Porque no tiene la producción que yo tengo Que todo funciona A ver, a ver, saludos a Analia De Matías De Guisa Que están acá cerquita Sandra, hija de Cirilo Del timón ¡Sandrita! ¡Ah, menó, menó! De mi cumple Es el regalo Mi regalo de cumple Un saludo para Sandra Que todo este programa Que manda un beso enorme A ver, ¿qué pasa en Twitter? Che, ¿qué novedades hay? Hashtag Yo soy panelista Se nos con solista Y sin guión ¡Venga! Lo que es, es un mensaje ¿Y será de ahora? No sé Es de recién De recién, sí Bueno, sí Porque por ahí Bueno, se estaba viendo a nosotros Enojado Este... Pero que haya paz Que vaya y truce Que sea que... Ahí está Que le da una Este es un mapa De la hermosa ciudad de Alberti Sí Y esta zona Se habla de un payaso Que con un circo transhumante Allá por el año 50 Recorría Chivilcoy Eh... Hubo a ciudades de la provincia de Borragado Toda la puerta 5 Estuvo embragado Y se fue... Se acerenció en Alberti Ah, mirá Tuvo un problema de salud Fallece prematuramente Y dicen que en sus últimos días Promete volver De donde estuviera A instalarse Alberti Eh Y a reabrir su circo ¡Uy! Hay gente De esta hermosa ciudad Acá se ve El club Merodea El barrio San Lorenzo Acá está el club San Lorenzo El monumento de los inmigrantes Eh Acá están las vías del tren Los que estuvimos en Alberti alguna vez Conocemos perfectamente De que... Mirá vos Una ciudad de... 10.000 habitantes Sí Más o menos No menos 8.000 y pico ¿Tuviste ahí? ¿Pero vienes que era buena honda? El Alberti se dice Es aquel payaso Claro Que volvió para cumplir aquella promesa Sí Pero con buena honda ¿Y ese que está ahí quién es? ¿Es el payaso? 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 ¿Está acá? Está acá el payaso No, aquí va a estar acá La cara de Alberti Volvió Alberti Esperen porque va a haber novedad No van a ser la última No van a ser las últimas apariciones Vamos a verlo Señor director Todo indica que cada uno de los habitantes de la ciudad bonaerense de Alberti Conviven con el horror desde la reciente aparición de la espalucenante payaso asustador Sí, doña Parece que se trata de un individuo malévolo que anda suelto por las calles sembrando el miedo a granel entre grandes y chicos Un caramebundo asunto que la caja Boba trató con la seriedad que la cuestión se merece, obvio No es para reírse a pesar de que vamos a hablar de un payaso Sí, porque en este caso, Javi, es un payaso asustador Hay causa judicial en trámite contra un payaso No se ría El primero de octubre una joven fue asustada por un hombre que la empujó cuando ella se subió a una motostera Y, bueno, no tenía la máscara de payaso No tenía la máscara de payaso, pero la asustó igual a la mujer y esto fue documentado La víctima dice, tiene cara de payaso Además tiene cara de payaso Bueno, los investigadores creen que puede tratarse del mismo asustador Los vecinos recorren las calles en búsqueda del sospechoso Con palos en búsqueda del sospechoso, sí Y no puede seguir Y no puede seguir Y salta violeta Un grupo de estudiantes se disfrazaron de este personaje que recién les contaba Federico Pero para hacer una broma La broma del payaso psicótico Disipulada Cumpla su tiempo al raíz Ya suena la banda y la barba En Alberti En la policía comunal de Alberti Hay un tarado igual que este Si bien no pocos comunicadores se tomaron el tema para la chacota en continuado También se pudieron apreciar testimonios sobre cómo los conmocionados pobladores de Alberti Se juntan por las noches provistos de elementos contundentes Con el objetivo de darle una verdadera tunda al insufrible y cruel payaso ¿Vio? Para mí no es un payaso, te digo, porque es un tipo muy ágil Saltan los alambres, los tapiales como si fuera que, no sé, que anda en el aire prácticamente No le pegó, no le pegó el paraguayo porque el faso es malo Es una cosa de no creo lo ágil que puede ser un tipo así Tal vez estés pensando que no quiera ella de ti Ese calor que una vez yo te pedí Si, él sabe, debe saber, alguno le comenta que la gente está esperando acá Y él te sale capaz en el lodo en otra esquina, dos cuadras, tres cuadras Y ahí donde sienten el ruido van todos para allá y desaparece Fuman porro No sé si tuvimos otro payaso El payaso de Palermo Quedó picando Ay, chico, te va, te va, te va, te va Que Pablo te habla en Seracón Es un traga tremendo Le quiero decir algo seriamente Este payaso es peor que el motochorro Está claro, le queda claro Corta la bocha Así es como mientras el caso del inquietante Yosapa mantiene en vilo a todo Alberti El resto del país intenta digerir la delicada situación sin morirse de la risa Payaso gratis No es para tomarlo a risa No, no Hay toda una historia que la gente de Alberti conoce Sí Es verdad que el periodismo de Buenos Aires motoriza un poco la cosa Porque, voy a decir, bueno, en lugar de que me manden a, este, a cubrir el tema de los vientos en el puerto Sí, en la compañera La ráfaga de viento, 60 kilómetros de comandante Me mandan a Alberti, tengo el viático Tomás ahí Entonces digo, no, no, parece que hay novedades Lo vieron Ay, escúchame, los testigos hablan de que anda por el aire No puede andar por el aire Llamale ánima, llamale alma en pena Sientas el pitufo Enrique ¿Te acordás el pitufo Enrique? Por eso me parece que era una broma interna de crónica Esto van a ver que va a haber manuales Bueno, a ver si podemos contarte bien, con detalles Y mostrarte completo el video de cuando detuvieron a Cerati Charly García y Fito Paez juntos En un minuto Ya volvió bendita, novena temporada 21 y 50, ¿cuánto? 16 grados, nochecita, desaparecible Y el fin de semana parece que viene complicado Con peregrinación Ahí venía Ya volvió bendita, novena temporada